Se acercan estas navidades y todavía no sabes que regalarte ni a ti mismo, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hermano, ni a tu primo, ni a tu amigo, ni a un montón de gente que quieres regalarle un videojuego por navidad. En este vídeo os voy a decir mis recomendaciones personales para todas las plataformas que dispongo y también, pues bueno, algún juego, sueltecillo, que seguramente os interesará mucho para estas navidades, así que vamos allá. ¡Hola camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de muchos videojuegos que he podido disfrutar y que he podido tener y que os recomiendo que echéis un vistazo, sobre todo en calidad-precio, para estas navidades. Aquí hay juegos que voy a omitir por varios motivos, uno de ellos es porque no he tenido la consola o también porque no tengo el videojuego, así que espero que entendáis de que si no hay un videojuego en específico que, bueno, que digáis, oye, ¿por qué este no está? Es porque no lo he jugado. Un ejemplo así de claro es Assassin's Creed Odyssey, este videojuego no lo he podido probar, así que no lo puedo recomendar, solamente son juegos que tengo aquí y que os puedo recomendar encarecidamente pues para estas navidades. Pues bueno, vamos a empezar con PlayStation 4, la consola con más usuarios que tenemos en España y os voy a recomendar tres o cuatro videojuegos que os recomiendo muchísimo para estas navidades. El primero de ellos es uno de los juegos más importantes y para mí el mejor juego PlayStation 4 de este año, que es God of War, este videojuego de acción que es un reboot de alguna forma, ¿vale? o la cuarta entrega en el cual, pues bueno, te cuenta la historia de Kratos con su hijo Atreus en un viaje que tienen que hacer pues para, digamos, llegar a un objetivo que prefiero no decir por spoiler. Es un videojuego que no es tan dinámico como es el videojuego original de God of War 1, 2 y 3, no es así, pero te cuenta una historia muy buena, mitología nórdica, la ambientación es espectacular, la banda sonora es espectacular, una historia que, bueno, tiene la historia principal que unas 20-22 horas con secundarios te puede ampliar muchísimo más y que realmente la historia me parece muy buena y además te mete de lleno una mitología nórdica no solamente en la ambientación sino también, bueno, que te cuentan cositas que a lo mejor no puedes saber y que aprendes gracias a este videojuego. Así que God of War es una muy buena compra y lo recomiendo muchísimo pues para la gente que, bueno, que se quiera meter en algún juego exclusivo de PlayStation 4 y que sobre todo este juego escanera en gama. Luego también llegamos a un título que negativamente para mí es el mejor de todo el año, no es el mejor de PlayStation 4, pero bueno, aquí tenemos un videojuego que la historia yo creo que es muy buena y es The Toy Beacon Human, esto es un juego de aventura gráfica, aventura interactiva en el cual depende de las decisiones que tomes, pues cambia el rumbo de la historia con todas las a Kara, con todas las a Marcus y con todas las a Connor, que son tres androides que debido a algo que ha ocurrido, pues cambia el rumbo de sus vidas, que son unos androides. En este juego son importantes todas las decisiones que tomas, no solamente alguna que, bueno, que puede ser, bueno, que digas, oye, pues esto no es algo importante, pues puede ser importante y la verdad es que es un juego que últimamente está muy barato, lo encontráis a buen precio, en Black Friday lo encontramos a 20€ y que seguramente ahora, pues a lo mejor haya subido un poquito de precio pero menos de 40€ os lo podéis encontrar. Así que os recomiendo The Toy Beacon Human, un juego que, bueno, tiene una duración decente, hay que recordar que este juego no destaca por jugabilidad sino por la historia, en el cual usa las funciones de la PlayStation 4 como el DualShock 4 y que, bueno, realmente merece mucho la pena y que os recomiendo que para una buena historia en el cual, depende de tus decisiones, cambia, digamos, tu historia, The Toy Beacon Human es vuestro juego. Luego llegamos también a un juego que está catalogado como uno de los mejores JRPG de este año y está nominado a mejor RPG de este año también. Diagon Quest XI, Diagon Quest XI, Echos de un pasado perdido, es un videojuego hecho por Square Enix de la saga Diagon Quest, ya es la undécima entera y que está al mismo nivel de calidad y de, digamos, de argumentación que el octavo título, que está considerado el mejor Diagon Quest de todos. Este videojuego, la verdad, gráficamente es precioso, no es un portento gráfico impresionante, pero vistosamente está muy bien. El juego es muy bueno, el, digamos, el combate por Tunos, bueno, tiene un poco más de dinamismo, la banda son más espectacular, la historia os va a enamorar y si sois amantes del JRPG clásico, sobre todo el de por Tunos, este videojuego es recomendadísimo. Y me voy a permitir el lujo de recomendaros un cuarto videojuego para PlayStation 4 que está a menos de 40€ y lo tengo aquí. Shadow of the Colossus, esto para mí es un remake del videojuego hecho por PlayStation 2, lo sacaron también en HD. Este se nota que es fresco, ¿vale? Se nota que está muy bien hecho. Y este videojuego destaca sobre todo por la historia, una historia que, bueno, no hace falta contarte un grande y algo, pero que te llena. Te llega al corazón, te llega, digamos, a la patata y que, sinceramente, no es un juego muy largo, pero la historia que te voy a contar es muy buena. Además, por el precio que tiene, que seguramente lo encontraréis por menos de 40€, a mí me costó 40€, pues seguramente lo encontraréis por 25€ o por 30€, depende de vuestra tienda, lógicamente, y de las ofertas. Pues este videojuego está muy chulo, está muy bien. Sinceramente, esto lo he jugado por primera vez este año, lo conocía, lógicamente, por el mundo de videojuegos, porque se decía que este juego es muy bueno, hecho por Fumitu Oeda, y este videojuego es impresionante. Así que os lo recomiendo, que le echéis un vistazo y que si os merece la pena, pues aquí lo tenéis. Banda sonora espectacular, ambientación muy buena y, digamos, el peripio de un héroe, entre comillas, y ahí lo dejo, pues... La verdad es que merece mucho la pena disfrutar de esta experiencia. Luego llegamos a la de Equipos One, que aquí os tengo que decir que yo no dispongo de Equipos One, pero algunos juegos de PC sí que he podido probar gracias al Game Pass. Y lo primero que os quiero recomendar de esa Equipos One es eso, el Game Pass. El Game Pass que por 10€ al mes, o lo podéis disfrutar 14 días de forma gratuita, si es la primera vez que lo registréis, pues por 14 días gratuitos o por 10€ al mes podéis disfrutar de este Equipos Game Pass. ¿Qué es esto? Pues para que os hagáis una idea, es como un Netflix de videojuegos. O sea, hay un montón de videojuegos, sobre todo los últimos juegos lanzados de Equipos One, por ejemplo, los Forza, el Sea of Thieves, y otros títulos más, Halo creo que también está, y algunos third parties que, bueno, que han metido por ahí. Hay un montón de videojuegos, creo que son más de 300 o más de 200, no sé qué número es exacto, pero es una cantidad absurda. Así que la primera recomendación que os hago de Equipos One es que probéis la prueba gratuita de los 14 días, o si no, creo que el primer mes sería una oferta de 1€ y luego la forma normal son 10€ al mes. Y merece muchísimo la pena para Equipos One, X o la S también. Pero si no estáis interesados en este servicio de Game Pass, os voy a recomendar dos juegos que podéis tener en Equipos One y también en PC. El primero de ellos es, para mí, el mejor de Equipos One, que he podido probar, no lo tengo, pero sí que he podido disfrutar y me ha enamorado, que es el Forza Horizon 4, es un juego de coches en el cual, pues bueno, puedes interactuar con un montón de modelos, con un montón, digamos, de coches, y que la verdad está muy bien, de lo que he visto y de lo que he probado, me ha gustado mucho. No es el mejor titulazo de la historia, vende consolas, pero mucha gente que le gusta los juegos de conducción considera este como uno de los mejores juegos de coche actuales. Es más, hay algunos que consideran este juego como mínimo nominado a GOTY aunque no haya salido, y está nominado a mejor juego de conducción. Así que, Forza Horizon 4, muy recomendado si os gustan los juegos de coches. Y luego también os recomiendo un juego que, bueno, yo todavía lo veo un poquito verde, pero aún así, para la gente que quiere disfrutar de un juego en cooperativo y sobre todo con amigos, va muy bien, que es el Sea of Thieves, Sea of Thieves, que también están en el Equipo Game Pass, pues este videojuego es un juego de piratas con teolas en barco y puede, pues, manejar las velas, podéis buscar tesoros, guiar el timón, podéis disfrutar, digamos, de una vida de piratas. También podéis disfrutar de nuevos DLCs, que todo el contenido posterior es totalmente gratuito, y la verdad es que es un juego hecho por Gare, que bueno, que es una apuesta arriesgada, que yo creo que es una apuesta que seguramente con el tiempo digas, hostia, esto es un juegazo, pero actualmente, digamos, que le falta algo más, ¿vale? Le están metiendo contenido, el contenido que tiene no está mal, pero de momento yo os recomiendo que lo probéis con el Game Pass. Pero aún así, de Microsoft, de Xbox, es de lo mejor que han sacado este año. Ahora pasamos a Nintendo Switch, esta plataforma que he podido disfrutar de la mayoría de videojuegos, así que seguramente citaré algunos más, pero bueno, yo creo que para la gente que tenga una Nintendo Switch, esta consola que tengo por aquí, pues, seguramente os merecerá la pena algunos títulos, que la mayoría yo los despongo en digital. El primero que os recomiendo es para muchos, uno de los mejores JRPG que han sacado este año también, y también uno de los mejores juegos de Nintendo Switch, hecho exclusivamente Nintendo Switch, que es, por supuesto, Autopath Traveler, este juego, Autopath Traveler, hecho por 8 personajes con 8 historias distintas, hecho por varios capítulos, y que tiene el combate de por turnos, ¿de acuerdo? Con una nueva mecánica que es el de ruptura, que es a través de debilidades que tiene el enemigo, pues puedes, digamos, romper y aturdir a los enemigos y ganar un turno este. Esto es básicamente parecido a la mecánica Brave y Default, hecho por los productores de Brave y Default, y la verdad es que está muy bien. Los gráficos, lógicamente, basados en pixel art, y que es muy bonito, ¿de acuerdo? Y que realmente, incluso en forma portátil, va estupendamente bien. Es un juego que realmente recomiendo mucho, y que vais a tener muchas horas para poder disfrutar de Autopath Traveler. Luego, por supuesto, tenemos Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, este videojuego que a lo mejor a algunos no les gustará, porque es un juego, digamos, más centrado en todos los públicos que en los títulos originales, pero, sin embargo, este título es muy bueno. Para la gente que le gusta Pokémon Let's Go, también que le guste la nostalgia, y, bueno, que sea gente nueva metida en Pokémon, este videojuego es hecho para vosotros. Está basado en la región de Kanto, 151 Pokémon, está basado también en la captura y el leveo en capturar Pokémon a través del uso de Joy-Con, también podéis jugarlo de forma portátil, y es el primer videojuego de Pokémon en HD, y, sinceramente, esta ha sido una de las mejores sorpresas que he tenido en Nintendo Switch, así que os recomiendo, encarecidamente, de que le hiciese un vistazo a Pokémon Let's Go, porque os va a gustar, y si sois fans de Pokémon, aunque tengáis un poco de escepticismo, os va a gustar muchísimo. Luego, para toda la familia, si sois algunos padres, si tenéis algunos niños, si tenéis una Nintendo Switch que no tenéis algún juego a disfrutar con vuestros críos, pues os recomiendo bastante también Super Mario Party, este videojuego que hace el uso de todos los Joy-Con, solamente se puede jugar con ellos, pues puedes usar estos Joy-Con, pues, para hacer gestos, pues, para sentir la vibración HD, para hacer movimientos, para hacer juegos de modo tapero, un juego cooperativo en tema de balsa, también hay un juego de baile, hay un montón de minijuegos que podéis disfrutar en familia, hasta 4 jugadores, y si tenéis una segunda Nintendo Switch, también podéis disfrutar de estas ventajas, así que, como juego familiar, para mí es de lo mejorcito que ha sacado este año, no solamente Nintendo, sino todas las consolas en este año 2018, y, sinceramente, pues, para todos públicos no está nada mal, así que si tenéis un juego para toda la familia, y queréis pasarlo en grande con vuestros amigos, ahí, yo qué sé, mientras tomáis unos cubatas, que nunca viene mal tampoco, pues también lo recomiendo Super Mario Party, porque es sensacional, no es el mejor juego del año, ni el mejor juego de Nintendo, pero, sin duda, este juego es muy bueno. Y, por supuesto, aunque no lo tenga, pero sí que he probado, os recomiendo muchísimo Super Mario Bros. Ultimate. Este juego está más dedicado a públicos, sobre todo, de Nintendo, también al público más hardcore, no digo que aquí pueda jugar todo el mundo, lógicamente puede jugar todo el mundo, pero este videojuego está centrado en amor a los videojuegos, en amor a todas las sagas, un crossover con personajes tales como Pac-Man, Mega Man, Snake, Kraut, y también los personajes clásicos de Nintendo, como es Fox, Kirby, Mario, Bowser, Peach, etc., 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 Hay un montón de personajes, hay un montón de modos de juego, un juego que aspira a ser el mejor juego de lucha, el mejor juego de Nintendo de este año, y que, sin duda, yo, de lo que he probado, es un juego de gran calidad. No os puedo decir ahora si es el mejor juego del año de Nintendo, hasta ahora no lo puedo decir, pero seguramente aspira a serlo, vamos, con todas sus papeletas, así que os recomiendo Super Mario Bros. Ultimate para Nintendo Switch, que podéis jugar tanto online, como en, digamos, en un modo local, con un Joy-Con, con dos, o lo que sea. Es un juego que, la verdad, merece mucho la pena. Ahora pasamos a los Cell Parties, juegos que han salido en Xbox One, en PlayStation 4, y Nintendo Switch que sean triples A, es decir, de compañías, o no, que tienen su dinero, que tienen una gran financiación, no son indies. Aquí yo os recomiendo tres videojuegos, que, repito, van a estar en varias plataformas, pero la mayoría los tengo en PlayStation 4. El primer juego que os recomiendo, y que lo tengo en varias plataformas, pero lo tengo en PlayStation 4, es Dragon Ball FighterZ. Este videojuego está para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Es un videojuego de peleas, que realmente me ha sorprendido por el apartado gráfico, que realmente parece que está sacado del manga directamente. Es un videojuego que para peleas es muy bueno, no lo veo difícil de combatir, yo creo que, bueno, para la gente experta sí que hay que tener un poco de habilidad, pero al igual que el Smash, aunque el Smash es bastante más cercano al público novato, este videojuego yo creo que lo puede jugar todo el mundo, y si sois fans de Dragon Ball, os va a enamorar. Este videojuego ha enamorado al público de juegos de lucha, yo creo que es uno de los mejores juegos de lucha, por no decir para mí, el mejor juego de lucha de este año, y que sin duda, si os mola este género, este juego os va a encantar. Luego tenemos un videojuego que tiene un precio reducido, y que merece muchísimo la pena, que es Spyro Reignited Trilogy, este videojuego que incluye los 3 originales de Spyro, hechos por Insorion Games, que es Spyro, Spyro 2 Ritros Rage, y Spyro The Year of the Dragon. Estos videojuegos están hechos remasterizados, hechos remake, para mí, yo creo que más bien remake, que incluye los 3 videojuegos, con un montón de logros, trofeos, y cositas, que bueno, que la verdad le da un punto bastante bueno. Este videojuego está muy bien de precio, está a menos de 40€, si lo pilláis bien de oferta, y que realmente, para los fans de las plataformas, yo creo que este es de los mejores juegos de plataformas, que han sacado este año, y que sinceramente, si tenéis una PS4 y una Xbox One, porque actualmente no está ni en PC, ni Nintendo Switch, que seguramente salga, pues este videojuego, os merece mucho la pena, y vais a tener muchas horas, para disfrutar de Spyro Reignited Trilogy, que tiene los 3 videojuegos, antiguos, clásicos, que salieron en PS1, y por último, DC Parties, por supuesto, os recomiendo Red Dead Redemption 2, este videojuego, sacado en Xbox One, y en PS4, en mi caso, yo lo tengo en PS4, es un videojuego mayúsculo, de la A a la Z, este videojuego, es impresionante, yo creo que Ghost Star, aquí, ha hecho un videojuego, que bueno, que saca cosas de sus anteriores videojuegos, pero es que sin embargo, la historia, te engancha, es una historia que para mí, me esperaba algo peor, y sin duda, me he encontrado con una sorpresa, la ambientación es espectacular, la música es espectacular, el tema de la interacción, con el entorno es espectacular, todo es muy bueno, y los gráficos, por supuesto, yo creo que es de lo mejorcito, que hemos visto en una consola de actual generación, así que, Red Dead Redemption 2, de verdad, es un juegazo, lo malo que tiene, lógicamente, el tema del espacio, pero sin embargo, esto es un must have, ¿vale? Yo creo que es un must have, no solamente para esta plataforma, sino de toda la generación, Red Dead Redemption 2, hecho por Ghost Star, un juegazo, con todas sus letras, y que también aspira a ser, uno de los mejores juegos del año, y por último, vamos a llegar a los indies, y vamos a empezar con un juego, que ha salido en consolas, este año, aunque haya salido el año pasado, en PC, y estamos hablando primero, de Hollow Knight, este videojuego ha salido, en Nintendo Switch, en PlayStation 4, y en Xbox One, y este videojuego, la verdad, es que es una delicia, un juego que, te va a superar seguro, más de 25 horas, y para completarlo, te vas a tirar muchísimo, un videojuego que te exige, y que realmente, para mí, es de lo que mejor he jugado este año, es un juego que me ha enamorado, música espectacular, aparte de gráfico espectacular, historia espectacular, y os lo encontráis, por 15 euros, en Nintendo Switch, y en otras plataformas, por un poquito más, pero sin duda, es que este videojuego, es muy bueno, lo tenéis en digital, en la Nintendo eShop, y también en las tiendas correspondientes, de Playstation 4, y Xbox One, y luego también nos encontramos, con Death Cells, este videojuego, que es una vez que, ante Metroidvania, y Roguelike, y por The Mind of Isaac, en el cual, empiezas con un personaje, y mejoras las habilidades, en este caso objetos, para derrotar, y encontrar la salida, y avanzar en tu historia, este videojuego, te exige mucho, tienes que estar atento, a tus reflejos, has salido en varias plataformas, también, nos encontramos en PC, Nintendo Switch, y Playstation 4, creo que también, Xbox One, y esto es un juegazo, os lo recomiendo muy bien, y realmente, este indie, está nominado a Mejor Juegos Indie, y que es muy bueno, así que si os mola, no meto ahí baña, y también un juego, exigente a la hora de, esquivar, y apuntar, y matar a enemigos, Death Cells, es un juegazo, que en temas de acción, es muy bueno, y también quiero hacer, una mención especial, a Moonlighter, este videojuego, que está hecho en español, y luego también quiero hacer, dos menciones, a Moonlighter Iris, este segundo videojuego, no lo he podido probar, pero va a ser un juego, que merezca muchísimo la pena, y también os quiero recomendar, Moonlighter, porque es un videojuego, también en España, que es una mezcla entre roguelike, y también un poco, la temática celda, a la hora de vender, un poco el tema de la cámara, tiene una influencia celda, que se nota, también en las manmorras, sobre todo, vale, que tienes que esperar, las manmorras, que están hechas, pues como en un roguelike, digamos que son aleatorias, y en este videojuego, se nota que hay, una influencia muy grande, en el de la ingenuo celda, así que si os gusta, en el de la ingenuo celda, pues este videojuego, os va a gustar, y además si os gustan los roguelike, y tipo de Benio Faisa, pues también, y bueno, aquí os dejo todos los juegos, que os recomiendo, para estas navidades, tanto para PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Third Parties, e Indies, una cantidad de videojuegos, que lógicamente, no os digo que os compréis todos, pero que bueno, podéis ver, oye, pues de PS4, este de Xbox One, este, podéis ver alguno, que os more, que os interese, algunos de Xbox One, están para PC, algunos Third Party, también están para otras plataformas, pero más o menos, lo he separado, pues bueno, para dependiendo, de vuestras características, y vuestras necesidades, en cuanto a plataformas, vosotros, ¿hay algún juego, que os recomendáis, para estas navidades, que os interese, en calidad a precio, hay algún juego, que bueno, que no haya citado, y que consideráis, que está muy interesante, para estas navidades, dímelo en los comentarios, porque vuestra opinión, es súper importante, es muy relevante, y me gustaría saber, pues bueno, los juegos que os interesan, para estas navidades, y que seguramente, os lo compréis, pues bueno, para regalaros, para Papá Noel, o bueno, pueden venir Papá Noel, o los Guillem Magos en España, y os da una sorpresa, a vosotros también, yo que sé, espero que os haya gustado el vídeo, y decidme en los comentarios, toda vuestra opinión, así que ya sabéis, dadle a me gusta, si os ha gustado, suscribíos a Camadería, para entrar a los próximos vídeos, los próximos directos, que no solamente, hacemos directos aquí, sino también en Twitch, y bueno dicho, like, suscribíos a Camadería, y nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, y hasta luego. ¡Gracias!